Bueno, el asunto es que esta es la historia, amigos, de un pollo, no un loro, ¡un loro! Son primos, son primos. Son primos el pollo y el loro. De hecho, a veces son pasado, presente y futuro. Claro. Ya, es un loro entonces. Muy bien, entonces te va el loro. Porque, perdón. Dígame, Eduardo. Ya que está hablando de eso, ya que va a hablar de un loro, un loro inspirado puede ser un pollo. ¿Puede ser pollo? Un loro se puede convertir en pollo. Con la inspiración adecuada se puede convertir en un pollo. Y el pollo usted lo pone a secar y se transforma en loro. Sí, po. Y el pollo se puede... Y un pollo más lanzado se convierte en lapa. Claro. Porque es la metamorfosis y... Y lo puede cubrir cualquier gallo. Yo lo aprendí con el mundo del profesor Sirrosis. Sí, sí, sí. El programa que veíamos cuando éramos chiquititos. Sí, y yo lo vi en el programa Maravilloso Raro. Ya, ya. Y de ahí viene el ojo de pollo. Ya, ya, ya. Avancemos, avancemos. Avancemos con el pollo. Fuerte era un pollo entonces. ¿Un pollo? Fuerte en el campo. Ya. Entonces estaba un pollo ahí afuera en la ventana. Se ponía el pollo. Todos los días se ponía el pollo ahí a decir su pollada. Y se ponía a decir... Pasaba ahí unas personas y decían... ¿Te lo hago, Julio? ¡No! Así, así decía en el calle. ¿En serio? Claro, entonces pasaba ahí y después pasaba un gordito y estaba así. ¿No te lo hago, Julio? ¿Ya? Así decía el pollo. El pollo, él, tenía el pollo. Entonces, de repente pasaba... Pasaba Nelson Mauri. Ya. Sáqueme la canción esa. Que no le ponga el otro sonido. No. Así sonaba. Bueno, la cuestión. Ya. Entonces, de repente pasa una rubia, una rubia preciosa, profesor. ¿Ya? De esas que usted... Les paga muy bien. ¡Claro! Entonces estaba bonita la rubia pasando al frente del pollo ahí. Y el pollo le dice... ¡Maraca! ¡Ya! Y ella dijo... ¿Qué? ¿Qué me dijo ese pollo? Que se crea y se fue. Al otro día, pasó de nuevo. Y estaba el pollo ahí. ¡Cuánto, Julio! Vamos a hacer lo mismo. ¡Cuánto, Julio! ¡Cuánto, Julio! ¡Cuánto, Julio! Perdóname, perdóname. ¡Ja, ja, ja! Y en esto pasa la niña, profesor! ¡Ja, ja, ja! Y pasa de nuevo con la multifalda. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! Este era otro viejo, Julián No, usted, profesor El profe no es viejo Podrá ser, pero viejo no es Ya, pues Entonces estaba ahí y pasa de nuevo la niña Y el pollo le dice Paraca Y de nuevo dice Oye, tú, ese pollo me dijo maraca Oye, pollo, tú me dijiste maraca Maraca Ah, no, esto es imposible Uno no puede salir bonita a la calle Sin que nadie le diga maraca Parte por hueón Maraca Y mírate tú, mira tus plumas Tú eres pobre Yo seré maraca, pero tú eres pobre Mira tus plumas, cochina Mira dónde vives Se va Y al otro día El lorito El lorito Lorito pollo Es uno de esos animales que crearon los nazis Ahí está la hueá Doctor Files nos contó eso el otro día ¿Lo contó? Sí Son gente muy inteligente Bueno, la cuestión es que Estaba el pollo Con caja Estaba el pollo Y se puso un smokey en el pollo Así de frac ¿No? Se peinó Se peinó bonito Hecho su flaño Estaba bonito ahí Y pasa de nuevo la niña bonita Y pasa la niña bonita Y la niña pasa ahí No me dice nada ahora Oye tú ¿Qué te pasa ahora? ¿Te comieron la lengua los ratones acaso? Y el pollo le dice Cuando estoy elegante no hablo con maraca ¡Gracias!